Épicas batallas de rap de la pura epicidad Thanos Contra Freezer Vamos El emperador Freezer en combate está presente Thanos Un incompetente como tú se hace llamar Tiano Me presento y en un momento juro ya te acabo Y si quieres que sea más justo no usaré mis manos Venga vamos de villanos Ultron era más decente Si hasta los vengadores juntos pudieron hacerte frente No compares a este ente conmigo esto es absurdo Cuando usaste guantelete que lo rompo en dos segundos Soy frío como mi nombre tú solo en todo sin suerte Que te la quitaron pero ahora te traigo a la muerte Yo soy mucho mejor villano y tú no eso lo noto Dime que me vas a hacer eh barbilla de escroto Ya te noto preocupado me pregunto que será Allá veo es que sabes que no me podrás ganar Si hasta una chica ardilla pudo darte una paliza Que este solo me da risa Deja paso lagartija que llega al mejor villano Como es que alguien como yo se enfrenta a alguien tan humillado Que no usarás tus manos no tendrás tiempo de hacerlo Pues podría desintegrarte solo chasqueando los dedos Me temerás más que a Bills otra vez vas a perder Esta no te revive Wiss como no lo puedes ver Con las seis gemas reunidas tú nada puedes hacer Pues para ti soy como Goku nunca me podrás vencer Soy prácticamente un dios mi fuerza es bastante notoria Yo busco el equilibrio y lo hago con gran honor hoy Te voy a enviar junto con Zarbon y Dodoria Puedes llamarme Thanos el treceavo dios destructor No he visto a nadie más feo desde que yo mismo existo El mayor campero del torneo no me pareces muy listo Es imposible que me ganes mejor huyete lo insisto Porque hoy tragarás más tierra que en tu combate con Dispo ¿Hablas de las gemas? Mejor tómalo con calma Porque en esta batalla creo que te falta más alma Acabarás como los y si guanteletes te destrozo Te pienso a palizar si quieres llamame topo Yo no soy como Frost tal igual que Trump Te haré sufrir a ver si para la próxima no vuelves a revivir Quisiste ser muy poderoso Yo aguanté el Hakai de un dios y humillé a Goku Destruí medio universo no me estés subestimando Y es que mientras que tú pierdes yo siempre salgo ganando Destruíste medio universo ¿Te sientes bien por lo que hiciste? Hice un favor a todo el mundo He cumplido mi objetivo Mi poder va superando En momentos ya no existe Pues soy el mejor villano que la galaxia ha existido ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¡Tú decides! ¡Épicas batallas de rap de la pura epicidad!